Hola a todos, en este videotutorial vamos a ver cómo hacer un personaje con la herramienta de Duik y bueno, este personaje está creado en Adobe Illustrator, en realidad se fijan, todo el personaje está creado ya por capas las capas están cada una divididas y nombradas, para esto, para poderlo importar de la mejor manera ya After Effects de esta manera tengo también aquí mis controladores, tengo el controlador de cejas, ojos y párpados y al mismo tiempo ya también genera las bocas, todas las bocas están encima, de hecho aquí todas las podemos ver que están prendidas bueno, ¿cómo crear este personaje? este personaje va a estar anexo en el ejercicio lo que vamos a hacer es, para empezar, tenemos que crear, por ejemplo, la cabeza está en un elemento por separado si nos fijamos, el cabello está también por separado, las bocas, todas están creadas por separado si fijan, aquí tenemos la boca, A, E, O, W, R, L, N, aquí todas están creadas y bueno, aquí lo voy a poner, también está creado el torso, el torso está creado por dos elementos si se fijan, por ejemplo, está el torso con el cuello, pero todo está dentro de la capa del torso después tengo los brazos, dentro del brazo está la manga de la playera y está esto, se llama left arm, después tengo el forearm y por último tengo la mano el mismo, del otro lado tengo lo mismo el cinturón, se fijan, es un elemento separado después la parte de abajo del torso la tengo también dentro del mismo torso aquí tengo la pelvis, la pelvis la tengo como un elemento, está abajo del torso después tengo aquí los fémurs, cada uno en su capa después tengo el cow y por último tengo el pie el pie hay que ver cómo está armado si fijan, está la parte de abajo del personaje tiene un fondo negro y encima está el pie y bueno, una vez que ya tengo este personaje lo que voy a hacer es que lo voy a salvar y lo voy a importar a After Effects bueno, voy a abrir After Effects y aquí, acuérdense que para importar un archivo de Illustrator lo puedo hacer de tres maneras puedo poner aquí File Import y File también lo puedo hacer aquí dando clic derecho Import File o únicamente dando doble clic sobre el espacio en negro acá aquí voy a seleccionar mi personaje en este personaje se lo voy a volver a subir este es este Character CSX y bueno, le voy a poner Abrir al momento de Abrir me va a salir este letrero puede ser que a usted le salga dentro según la versión que tengan le salga dentro del menú del menú que yo acabo de abrir pero en las opciones solo ponganle ahí pónganle composición ¿a qué se refiere? si lo importo como Footage me va a importar toda la va a planar todas las capas yo quiero que me haga una composición de todas las capas de hecho, quiero que aquí ya no me da a elegir porque no lo va a planar y aquí lo que le vamos a decir es que cada capa tenga su tamaño ¿a qué se refiere esto? si yo lo importo con Document Size de hecho lo vamos a hacer para que lo vean por ejemplo, si se importa con Document Size si se tienen cada uno de los elementos cuando yo los selecciono no lo voy a poder seleccionar individual o sea, por ejemplo si quiero mover la ceja todo va a tener el tamaño de la composición eso significa que cada elemento tiene el tamaño de la composición en cambio, si yo lo importo con Layer Size vamos a ver que cada cada elemento tiene su tiene el tamaño bueno, se puede seleccionar individualmente bueno, podemos ver que ya se importó todo de hecho, todo lo que estaba apagado en Illustrator si se fijan está ahora también apagado acá vamos a primero todos los elementos de la cara todos los elementos de la cara los vamos a tener que emparentar bueno, perdón precomponer vamos a precomponer todos los elementos de la cara todos los elementos de la cara serían aquí por ejemplo todas las bocas tendría que poner también las cejas tendría que poner los ojos el fondo de los ojos el cabello las cejas como tal y la cabeza y el cuello se queda fuera recordemos que para precomponer es clic derecho precompose o también lo podemos hacer con comando comando shift o control shift c o si lo quieren ver desde el menú lo pueden irse a layer perdón aquí en es en layer y aquí debe estar precompose edit es en layer precompose y bueno aquí vamos a ponerle el nombre si lleno todos los nombres head vamos a mover todos los atributos en una nueva composición y listo si fijan aquí ya me creó la composición de head y dentro de head voy a tener todos los elementos lo que pasa es que en la cabeza si se fijan yo lo único la única región que me interesa de esta composición es esto y se fijan toda la composición es gigante entonces cuando yo quiera irme al personaje como también se pueden ir desde acá y quiera seleccionar la cabeza se fijan como selecciona la cabeza y selecciona todo entonces hay que recortar la composición de adentro para poder tener solo la región que nos interesa para esto hay una opción que se llama la región de interés y está aquí en la parte inferior y la región de interés la seleccionamos y podemos funciona como la herramienta de crop en photoshop y bueno seleccionamos vamos a ajustar al tamaño que nosotros queramos en este caso yo sé que la cabeza de mi personaje no va a pasar de estas regiones y listo ya que tengo seleccionado me voy a composición y en composición voy a poner cortar a la región de interés o crop to region of interest y listo ya me cortó mi composición al tamaño de la cabeza si me regreso se fijan que ahora lo que pasó fue que lo movió no hay problema vuelvo a mover la cabeza al punto en el que yo quiera en este punto que está bien y listo y ya que tengo mi cabeza cortada ahora lo que voy a hacer es que hay que establecer los puntos de ancla del personaje recordemos que por ejemplo los personajes funcionan sobre sus pivotes cuando yo quiero rotar por ejemplo el torso el torso tendría que rotar de la parte inferior si yo intento rotar aquí el torso me lo puedo hacer con la herramienta de rotación bueno me lo voy a hacer con la herramienta de rotación que la puedo sacar acá o simplemente presionando W si roto el torso desde su punto de ancla central se fijan que va a rotar desde aquí en cambio el torso va a tener que rotar desde la parte inferior un poquito abajo del cinturón la pelvis va a ser el centro de gravedad debe estar un poco más abajo después para ver los puntos para ver las intersecciones del personaje pueden seleccionar todo y lo que pueden hacer es seleccionar y bajar la opacidad vamos a seleccionar todos y para sacar la opacidad acuérdense que podemos sacarla con T T es para opacidad vamos a bajar la opacidad a un 60% y si se fijan aquí me va a mostrar cómo está armado el personaje ¿para qué me es útil esto? por ejemplo vamos a empezar con los brazos con los brazos yo puedo ver de dónde va a rotar aquí sé que está en la intersección y sé que al rotar no me va a descubrir ningún punto por ejemplo del antebrazo lo coloco aquí en la intersección mi mano aquí en la intersección el cuello el cuello lo voy a seleccionar desde aquí porque es un poco difícil de agarrar ya que está la cabeza arriba el cuello va a rotar desde la parte inferior después esto el cuello la parte repito lo mismo con el otro brazo no hay ninguna variación listo ya que tengo esto ahora voy con las piernas este que es el fémur vamos a ponerlo en la intersección este en la intersección si se fijan también pueden probar ustedes personajes cómo van rotando por ejemplo aquí me gusta cómo rota este el punto de ancla acuérdense que el punto de ancla lo estoy moviendo con esta herramienta de pan behind o también la pueden sacar con la griega se fijan aquí cada uno de los de los shortcuts viene en la parte derecha en griega y me da el punto de ancla selecciono hago el punto de ancla el punto de ancla del pie va a ir en la parte superior derecha o sea va a rotar casi desde su esquina porque si nos fijamos aquí al pie le di ese espacio para que pueda rotar y bajar bueno que muestre como el negro de la parte de abajo que está integrada al cal entonces lo vamos a poner justo en la parte superior derecha en este caso y en el otro pie lo voy a poner la parte inferior izquierda repito lo mismo con este creo que tengo todos mis puntos de ancla tengo en la pelis por ejemplo puedo verlos aquí si yo quisiera recorrer por ejemplo para no tener que moverme dentro de la dentro bueno así que estar picando por ejemplo si estoy muy concentrado acá arriba puedo también presionar control y abajo y me muestra todo lo que está cada una de las capas por ejemplo aquí puedo ir viendo que ya todos mis puntos de ancla están acomodados todos están acomodados en este personaje si se fijan aquí tengo uno que no el cinturón el cinturón es un elemento que va separado entonces el cinturón va a ir va a ir emparentado ahorita lo vamos a emparentar al torso vamos a emparentar el cinturón con el torso recordamos que este caracolito que está en la parte de derecha sirve para emparentar para emparentarlo al torso únicamente arrastro el caracolito y lo suelto y si se fijan aquí ya apareció torso otra manera de hacerlo es aquí buscar torso y listo ya está emparentado entonces ahora cada vez que mueva el torso va a moverse junto con él va a moverse el cinturón junto con el torso bueno ahora vamos a hacer bueno vamos a seguir viendo nuestros elementos ya creo que todos ya están bien y listo bueno la cabeza va a rotar desde la parte de abajo acá y listo ya tengo todos los todos los puntos de ancla estos los puntos de ancla de los controladores no se fijen ahorita de hecho los controladores es para más adelante el ejercicio voy a seleccionar ahora todos mis todos los elementos que acabo de de poner sus puntos de ancla vamos a seleccionar voy a volver bueno vamos a volver primero a subir la opacidad a través de todos listo vamos a esconder las opacidades presionando otra vez T y ahora voy a seleccionar desde el cuello hasta 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 right foot se fijan los controladores todos vienen con C el controlador y para este personaje lo que voy a aplicar va a ser el autorrig recordemos que el autorrig está aquí en la parte derecha si ustedes llegan a no tener DWIC por ejemplo yo aquí ya lo tengo abierto pero supongamos que ustedes pueden no llegar a tener DWIC DWIC recuerden que se descarga de la página de DWIC la herramienta es gratuita y es un plugin para After Effects bastante útil bueno aquí en la parte inferior de Windows vamos a encontrar DWIC recuerden que es DWIC este y bueno lo que abre una vez ya abierto se va a colocar se puede por ejemplo ustedes puede aparecerles algo así entonces lo que hay que hacer es colocarlo en nuestra interfase vamos a hacer vamos a personalizar nuestra interfase y vamos a arrastrar la pestaña desde donde dice DWIC hacia la derecha si lo arrastramos tenemos que arrastrarlo hasta hasta la derecha se fijan tiene que aparecer esta porque si lo arrastro aquí me lo voy a poner al lado de este se fijan la interfase empieza a cortar por ejemplo si yo lo pusiera aquí arriba de este me lo voy a poner al lado bueno aquí pase audio ahora este de DWIC lo quiero vamos mucho aquí en un doc este de DWIC voy a ponerlo hasta la derecha aquí no lo puso ahí está hasta la derecha y este de audio aquí en la parte superior y para hacer más chica la interfase nada más arrastro acá lo vamos a arrastrar hasta que nos guste aquí este lo voy a hacer más pequeño y listo ya tengo una interfase mi interfase de DWIC ahora lo que voy a hacer aquí me desecame de composición voy a ya que tengo seleccionados todos los elementos vamos a presionar Autorrig recordemos que en Autorrig lo va a hacer automáticamente el proceso de emparentamiento va a ser y va a poner varias expresiones dentro del personaje bueno recordemos que tenemos Plantigrade Plantigrade es por ejemplo humanos también puede ser animales que caminan en dos patas Digitigrade es por ejemplo para perros gatos Angulate es como para venados venados o caballos o sea cada uno de estos tiene una función diferente podemos hacer un rig de únicamente un brazo o podemos hacer un rig bueno un rig recordemos que la palabra rig se utiliza para el esqueleto del personaje aquí voy a hacer el ahora sí que el esqueleto completo del personaje es un bipedo entonces voy a seleccionar full character aquí si se fijan es muy importante el nombramiento de los elementos si uno de los elementos no está bien bien nombrado puede ser que no les aparezca puede aparecer así entonces hay que seleccionarlo y buscar por estos nombres estos son los nombres que recomienda Duik entonces por ejemplo podemos ponerle aquí podemos buscar por femur o por tie aquí en este caso yo lo tengo nombrado dentro de esto dentro del left leg tengo femur aquí ya me los reconoció automáticamente y estos elementos no los tengo pero no importa aquí puedo ponerle siguiente y después aquí si se fijan ahora estoy en right leg y aquí tengo right femur right calf y right foot siguiente en la en el brazo izquierdo o la pierna si fuera un animal que camina sobre dos patas por ejemplo un oso puede ser aquí el aquí front leg aquí ya por ejemplo shoulder no tengo nada tengo mis tres elementos me voy a siguiente lo mismo pasa en el otro brazo siguiente en la columna se fijan es diferente ¿por qué? porque seleccionamos bueno la cabeza es igual pero el cuello ¿por qué no dice desde hasta o from to? porque por ejemplo podemos tener el cuello de una jirafa y el cuello de una jirafa puede ser bastantes eslabones entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner nada más el en este caso tenemos nada más un cuello de dos de un elemento entonces aquí nada más se aplica del 24 al 24 el torso o la columna vertebral puede ser lo mismo entonces hay que aplicar el mismo proceso entonces torso 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 aquí ya tenemos nuestra pelvis y nos vamos a siguiente nuestro personaje en este caso no tiene pero por ejemplo podría tener una cola y la cola bueno aquí se seleccionan los eslabones y listo como yo no tengo un personaje con cola nada más le pongo remover y le pongo ok duik va a empezar a trabajar solito y me va a crear estos controladores por ejemplo a mi estos controladores creo que no me gustan se me hacen bastante grandes que puedo hacer con estos controladores por ejemplo puedo irme a cada uno de los controladores y aquí en la parte derecha perdón izquierda bueno derecha la pantalla izquierda de duik tenemos el controladores y en la parte de controladores se fijan aquí tenemos las opciones que nos da para un controlador la forma la forma que le queremos poner podemos poner diferentes formas de controlador también tenemos la opción de aquí voy a seleccionar esta forma que es la que utiliza por default podemos ponerle la rotación movimiento izquierda derecha y movimiento arriba y abajo o sea movimiento horizontal movimiento vertical y este es para la escala como en este caso no aplica la escala lo voy a dejar afuera aquí el tamaño de mis controladores se fijan estos son controladores bastante grandes para el personaje son bastante intrusivos lo que voy a hacer es que voy a poner unos controladores medianos por ejemplo aquí puedo poner el o también podrían poner un si ustedes son muy específicos y quieren trabajar con ciertos tamaños pueden poner un tamaño específico en este caso yo les voy a poner medianos quiero que mis controladores de este personaje sean vamos a ponerlos en color amarillo y aquí para para ver lo que acabo de hacer lo único que hay que poner es update si fijan como creo un controlador mediano en vez de un controlador gigante aquí podemos realizar lo mismo con los controladores con estos controladores aquí vamos otra vez en controlador y update aquí voy a aplicar lo mismo update controllers update para moverme de esta manera estoy presionando la barra espaciadora y dando click si quieren moverse ustedes con la manita o el mouse no se lo permiten lo pueden hacer acá a mi es más sencillo aquí porque la herramienta de selección ya está redeterminada y aquí voy a seleccionar estos dos los controladores update y listo estos controladores gigantes de acá por ejemplo este gigante lo voy a igual le voy a dar update controlador aquí tiene todos estos elementos listo update esto puede ser un controlador más grande porque como se llama para que lo distingamos entonces ya tengo mis dos controladores el chiquito y el grande y bueno por ejemplo este controlador del cuello que solo tiene rotación puedo ponerlo vamos a ponerlo más chiquito por ejemplo yo quisiera ese controlador supongamos en azul entonces me voy a controladores le pongo color azul y listo update ya sé que ese es mi controlador azul del cuello bueno aquí ya en este punto deberían tener un personaje así este personaje ya tiene todos sus elementos ya puedo mover los brazos se fijan cada uno de los brazos ya tiene este rig la mano sigue al movimiento del brazo si lo roto recuerden que estoy utilizando la herramienta de rotación con W y bueno esto ya todo es todo es tiene sus elementos aquí se fijan lo que crea son estos controladores en la parte inferior y cada uno de estos controladores es animable entonces vamos a probar ahorita todo y ahorita vamos a realizar una pequeña animación vamos a mover este por ejemplo este lo que sirve es el movimiento izquierda derecha la rotación de este personaje no sirve desde el cuello la rotación del cuello tenemos aquí la rotación del cuello como tal por ejemplo aquí este elemento yo lo actualice mal aquí yo no quiero que tenga yo no quiero que tenga movimiento izquierda derecha porque en realidad no tiene movimiento izquierda derecha entonces le voy a quitar estos dos y le voy a poner update se fijan que únicamente ahora tiene estos tiene la rotación y vamos a hacerlo un poco más pequeño para que me esté encimado y listo ya tengo mi controlador del cuello o de la cabeza más bien este sería el controlador del del cuello que se llama shoulders ahora vamos a ver los pies tenemos aquí la pelvis y el torso bueno aquí tengo mi controlador de la pelvis de hecho este se fijan va a haber dos controladores de la pelvis uno mueve los dos van a mover la pelvis se fijan pero uno mueve únicamente la pelvis y otro mueve el torso por ejemplo este mueve únicamente la pelvis y lo sigue el torso recordemos que todo está emparentado brick automáticamente hizo todos los emparentados además de algunas expresiones que vamos a ver más adelante y aquí adentro si fijan en este grande movemos todo el torso y bueno aquí voy a dejar un personaje y tengo mis controladores de los pies ya fijan cuando los giro puedo girar los pies bastante como están creados y bueno así de esta manera el personaje está totalmente creado ya con con duik aquí puedo presionar otra vez para tenerlo en la posición cero vamos a poner dom voy a poner este lo voy a poner aquí ellos lo lo dicen pero ustedes pueden dejarlo en la posición si quieren bueno listo ya que tengo mi personaje de esta manera ahora lo que voy a hacer es vamos a ver por ejemplo como podría animar este personaje yo puedo colocar por ejemplo un un keyframe aquí en este controlador de hecho ya para este punto recordemos que esto en una producción los personajes una persona crea los personajes y los controladores y se los pasa al animador nosotros si hubiéramos creado este personaje necesitamos pasarle al animador algo que ya no pueda destruir algo con lo que pueda trabajar muy limpiamente entonces vamos a quitar todos los elementos que no nos funcionen ahorita por ejemplo ya los controladores mueven todo lo que lo que son mis elementos de de bueno todos los elementos solo voy a dejar aquí la cabeza y lo que voy a hacer es que vamos a activar la opción de shy recordemos que la opción de shy va a esconder todo lo que no queramos y si se fijan aparece las cabecitas como escondidas y para que se escondan completamente tenemos que presionar acá en shy y si se fijan todo lo que tiene presionado shy ya no aparece ahorita por lo pronto tengo todos estos elementos en shy listo ahora por ejemplo tengo que crear un controlador principal por ejemplo si yo quisiera mover mi personaje completamente supongo que va a estar bailando y quiero que cuando esté bailando se esté moviendo de izquierda a derecha entonces vamos a crear un controlador general para emparentar todos los controladores este controlador general por ejemplo vamos a hacer que tenga un tamaño grande voy a hacer que sea que tenga un color magenta en este caso voy a hacer que tenga todas las características de hecho usted también debe tener escala porque voy a poder escalar un personaje y le pongo crear aquí no es update aquí es crear y se fijan me creo me creo mi aquí es importante me lo creo sobre el pie bueno no tiene no tiene significancia ahorita y voy a ponerlo al lado de mi personaje podemos ponerlo por ejemplo a la lateral aquí y listo ahora lo que voy a tener que hacer es que voy a tener que emparentar todos los elementos al al bueno todos mis controladores al controlador principal por ejemplo ahora vamos a poner todos estos todos los controladores este vamos a llamarlo vamos a ponerle su nombre se va a llamar controlador general o master controlador master y vamos a emparentar todos estos al controlador master y ahora vamos a ver cómo funciona nuestro controlador master se fijan ahora cada vez que muevo mi controlador master puedo mover todos los elementos y por ejemplo si escalo puedo escalar todos los elementos y todos mis controladores siguen funcionando ahora por ejemplo vamos a ver esto yo quiero este personaje no tiene por qué tener estas funciones yo no quiero que cuando estire el brazo el brazo separe para ver esta corregir esta opción nos vamos a ir a la ventana de efectos si no la tienen pueden irse aquí a efectos y aquí está dentro de efect controls y les va a aparecer acá o únicamente pueden darle clic aquí en las aquí en las opciones de stretch vamos a ponerle que no tenga un auto stretch y listo se fijan ahora cada vez que muevo puedo estirarlo puedo llevar el controlador donde yo quiera y no va a separar la mano voy a volar otra vez aquí y le voy a quitar el auto stretch y también otra cosa recordemos que está aquí es aquí si por ejemplo yo quisiera que la mano siempre siguiera la dirección de esto o sea que no fuera animable este movimiento podemos poner aquí go hand con go hand vamos a ver cómo funciona go hand vamos a mover la mano fíjense como siempre va a ir siguiendo el como siempre va a ir siguiendo a este el movimiento de like y bueno ya con eso tenemos bueno también aquí podemos hacerlo si quisiéramos animarlo pieza por pieza recuerden que este es el fk el like es el que crea ahora sí que un movimiento crea una interpolación entre estos dos puntos y podemos moverlo de una manera más fácil pero pues si ustedes necesitan para algo el fk aquí está y si puedo animar después aquí por ejemplo esta opción de clockwise es para donde queremos que voltee el brazo por ejemplo aquí voy a animar quiero que mi personaje esté tocando la panza que sería de este lado se está tocando la panza y después va a decir hola pero no puedo hacerlo aquí necesito tener de los dos que tendría que hacer por ejemplo voy a hacer que del segundo 0 al segundo 1 tenga la mano en la panza yo quiero que este sea este animable entonces voy a hacer que la mano está acá voy a hacer que la posición así cuando la sacamos con P esté en la panza voy a hacer que en el segundo 1 vaya de la panza al acá la rotación es importante la rotación aquí ya debe ser este un ser que sea este voy a sacar mis dos elementos con U ahí ya puedo ver la posición de la rotación si no los puedo ver acá la transformación pero es mucho más cómodo solo ver dos la rotación de la mano está acá entonces se está tocando la panza llega a este punto y cuando llegue a este punto podemos hacer que vaya un poquito más abajo para que se vea como un arco recordemos el principio de arcos entonces está tocando la panza y ahí tiene que decir hola pero para pasar de este al otro lo que tenemos que hacer es que vamos a animar clockwise otra vez presiono U una vez que pique el relojito ya puedo presionar U y todo lo que está animado va a aparecer aquí aquí lo que tengo que hacer es que de un cuadro a otro ya estoy en mi máximo zoom yo lo hice con el con el scroll del mouse alt y el scroll del mouse o ustedes lo pueden hacer desde acá y vamos a animarlo por ejemplo está en este cuadro si se fijan aquí creo como un cuadro cuadrado significa un hold hold frame si lo vemos en en el graph editor se va a ver ahorita me voy a un cuadro adelante con un control hacia adelante o comando hacia adelante y voy a quitar el fk perdón el clockwise y si se fijan ahora en el graph editor de un cuadro a otro tenemos cambio un cambio repentino entonces yo ahorita no se va a ver nada pero por ejemplo si yo quisiera animar del segundo uno al segundo dos la mano saludando voy a subir voy a subir la rotación aquí con doble acuérdense y aquí voy a tener que igual tener otra mano es muy muy importante pensar las las animaciones pero aquí ya podría ser algo así vamos a repetir esto aquí la rotación debería ir para acá y aquí otra vez para acá y bueno duik nos ha facilitado la vida muchísimo si fijan el personaje un dato para yo ahorita por ejemplo presiono la barra espaciadora y en el yo tengo ahorita la versión cc cc del 2015 de after effect y cuando presiono la barra espaciadora yo me hace el run preview eso es como un beneficio de la nueva versión pero si a ustedes no les no les sale de esta manera recuerden que para sacar el run preview de solo una parte hay que recorrer estos controladores ustedes no les sale ahí lo pueden sacar aquí en preview y en preview debe estar el elemento de run preview si se fijan ya me dice shortcut space wire y bueno aquí voy a poder ver un personaje levanta la mano y dice hola para eso nos sirven estos dos elementos hay otro elemento que esté interesante por ejemplo duik tiene otras herramientas que podemos utilizar para animar ciertas cosas por ejemplo si yo les dijera que este personaje debe bailar como loco tendríamos que poner bastantes keyframes y la verdad eso sería un poco tedioso pero por ejemplo si el objetivo de la animación es que baile como loco podemos utilizar dentro de las herramientas de automación aquí en automation dentro de duik por ejemplo podemos utilizar un wiggle un wiggle es un movimiento como aleatorio se mueve en diferentes espacios por ejemplo vamos a aplicar un wiggle a la posición de la mano derecha entonces por ejemplo aquí me voy a la posición selecciono la posición de la mano derecha y presionamos wiggle si fijan aquí aparece dos salen dos elementos donde me dice donde quieres aplicar el wiggle o el movimiento aquí me dice que puedo aplicarlo en dimensiones separadas o en todas las dimensiones recordemos que hay dos dimensiones en este caso vamos a utilizar dos dimensiones porque es una animación 2D puede ser en X y en Y o puede ser por ejemplo nada más en X en este caso yo quiero que el movimiento de la mano sea como loco entonces quiero que sea en todas las dimensiones y aplico wiggle si se fijan aquí creo otro dentro de efectos creo otro otro elemento de hecho fíjense que en la posición aparecen estos números rojos esos números rojos significan que hay una expresión si se fijan aquí dentro de posición por ejemplo en estos no aparecen en posición tengo esta flechita y la puedo hacer más grande y aquí dice expresión de posición aquí Dwiq creó esta expresión para ponerle un wiggle a la mano entonces se fijan Dwiq lo que está haciendo es que está generando código por nosotros está Dwiq es una maravilla en conclusión si no esto lo hubieran tenido que poner antes a manita o acordarse o copiarlo voy a presionar para afuera bueno afuera sin acuérdense que si intentan presionar enter lo único que va a hacer es que les va a dar un espacio entonces para ir afuera de una expresión hay que poner hay que picar fuera aquí no me interesa ahorita mucho lo que la expresión lo único que me interesa es la posición quiero ver qué es lo que va a hacer Dwiq cuando le doy cuando recorro la barra se fijan que en realidad parece que no hizo nada pero es importante que recorran la barra y no no intenten presionar barra espaciadora justo después de que aplicaron el wiggle por qué lo voy a hacer para mostrarles por ejemplo voy a recorrerme antes selecciono la posición me voy a wiggle todas las dimensiones y digo ah ya quedó mi wiggle quiero probarlo presiono la barra espaciadora y fíjense de este lado en vez de en vez de reproducir está copiando otra vez el efecto y eso es lo que no queremos ahorita voy a poner control z control z solo quiero uno cuando ponemos un efecto hay que seleccionar cualquier otra cosa y volvernos al efecto y ahora si ya podemos presionar la barra espaciadora y ver que o como se llama o hacer un ramper view y ver que lo que está pasando en este caso no está pasando nada ¿por qué? porque aquí tenemos que darle que amplitud queremos que tenga el wiggle en este caso yo no quiero no le quite el auto stretch a este brazo quiero que el wiggle sea bastante bastante amplio el wiggle sea por ahí y quiero que tenga una frecuencia bastante o sea que esté moviéndose como loco entonces vamos a ponerle una frecuencia de uno y vamos a ver fíjense hasta donde está moviendo el controlador voy a hacer un ramper view y por ejemplo aquí yo está moviendo ese voy a bajar la amplitud si fíjense como está moviendo como aleatoriamente este controlador voy a ponerle una amplitud menor por ejemplo si la amplitud sea de 300 200 de 200 voy a hacer un ramper view fíjense fíjense como está creando como este movimiento yo puedo modificarlo por ejemplo para que sea más rápido y aquí me va a generar todos estos movimientos entonces está moviéndose como está moviendo el brazo como loco ahora vamos a aplicar por ejemplo este movimiento vamos a aplicar otro movimiento pero ahora a la pelvis en la pelvis vamos a aplicar un movimiento que es el swing y bueno como el baile el swing es un movimiento lineal si se fijan es una curva estas curvas se llaman senos y cosenos y son una curva que se mantiene y bueno por ejemplo vamos a verlo más gráficamente aquí no seleccioné sobre que quiero aplicar el swing voy a aplicar en la pelvis lo voy a aplicar en su posición selecciono la posición selecciono swing y ya me creo el swing ahora voy a recordemos seleccionar fuera y aquí ya tiene una amplitud de 10 si podemos hacemos una run preview vamos a ver que está moviendo la cintura de un lado a otro vamos a ponerle por ejemplo que la amplitud sea mucho mayor y el movimiento va a ser mucho mayor y bueno estos son dos de los dos de los elementos por ejemplo que podemos utilizar como para ciertas animaciones estas son animaciones que veremos más adelante que son muy útiles para para otros para otros elementos y bueno vamos ahora ya tengo mi personaje animado bueno tengo unas animaciones sobre este personaje en realidad suponemos que me pidieron que este personaje tiene que moverse como loco pero si se fijan donde no tenemos nada de movimiento no tenemos nada de movimiento en los ojos y en la cara para eso creé estos controladores estos controladores son para que no tenga que irme directamente a los ojos y tenga que moverlos entonces son para eso son los controladores pero vamos a tener que hacer como una relación de esto que está aquí afuera con lo que está dentro de la compusión de la cabeza en este caso vamos a empezar por ejemplo con los ojos los ojos deben de mover a los en este caso se llama eyeballs de hecho vamos a irnos adentro de la cabeza podemos irnos aquí o podemos seleccionar la cabeza si fijan aquí está eyeballs y bueno que tendría que hacer para seleccionar para poder mover estos dos es importante ver las posiciones o sea cuando vamos a hacer un vínculo entre dos elementos es importante ver las posiciones vamos a para poder ver las posiciones de los dos voy a poner mis elementos dentro de mi interfaz como paralelo voy a poner siempre es bueno ponerla la como el padre o sea que sería como character dentro de character está head entonces head lo pondría abajo vamos a ponerlo aquí donde aparece el azul y listo entonces si se fijan aquí tengo character puedo ver character aquí tengo head y aquí puedo seleccionar eyeballs y puedo ver la posición de eyeballs y aquí tengo mi controlador de ojos y puedo ver la posición de mi controlador de ojos por ejemplo si yo quisiera emparentar estos dos tendría un problema porque vamos a hacerlo por ejemplo aquí yo quiero emparentar la posición hay una diferencia entre este caracolito por ejemplo si yo emparento la este a este no puedo no puedo emparentar de una a otra pero por ejemplo si yo quiero emparentar la posición si puedo tengo que presionar alt y presiono sobre el reloj y recordemos que eso sí vemos números rojos y nos acaba de crear una expresión after effects está diciendo ok quieres crear una expresión sobre la transformación de la posición de eyeballs y si fijan aquí apareció otro caracolito este caracolito si lo puedo emparentar a este si fijan nada más estoy arrastrando el caracolito de una a otra y listo ya aquí me dijo que va a seguir escribí otro párrafo de código y sobre la composición character 6 selecciona bueno dentro de character 6 composición character 6 la capa de ojos sigue su transformación dentro de su transformación su posición o sea es como una cascada y si le pongo vamos a picar fuera si fijan los ojos desaparecieron ¿por qué? porque estos dos elementos no si se fijan los ojos la posición de los ojos no está en ceros y este acaba de mandar la posición en vez de cero lo mandó al 911 al 263 que en esta composición no tiene nada que ver para eso duik tiene una función muy interesante que se llama cero por ejemplo voy a seleccionar los ojos y voy a ponerle la función de cero que está dentro de rig aquí cero se fijan cero lo dice su definición crea crea cero dentro de los dentro de los atributos de una capa entonces por ejemplo aquí voy a seleccionar la posición o bueno me genera eyeballs voy a poner ahorita voy a quitar la expresión porque se fijan ahorita tiene una expresión para quitar la expresión lo pueden hacer igual presionando control z o pueden presionar alt y sobre el log y se quita la expresión aquí voy a seleccionar eyeballs y voy a poner cero se fijan vean este cambio aquí tiene 46.5 y 57.5 cuando presiono cero los atributos se hacen cero como cero esto lo hace a través de un algoritmo pero ustedes no necesitan saberlo y también vamos a hacer lo mismo dentro de ojos aquí se fijan tiene 911 y vamos a poner cero se fijan ahora mis ojos están en cero y eyeballs están en cero entonces cuando yo le voy a poner la expresión a position recuerden que es con alt y sobre el log y voy a jalar el caracolito y me voy a position ya me apareció esto otra vez selecciono afuera y se fijan que no oyo mis ojos pero ahora que estamos afuera vamos otra vez a character vamos a ver los ojos estos ojos deben mover los ojos de adentro listo tengo unos ojos que están moviendo los ojos de adentro pero aquí tengo dos problemas uno para moverla para animar estos ojos tendría que ser muy cuidadoso porque nada más muevo poquito estos ojos y se mueven bastante pero por ejemplo lo que está haciendo After Effects es que está diciendo la posición de los ojos si muevo los ojos de afuera un pixel mueve los de los de adentro un pixel pero por ejemplo estos ojos son más grandes entonces lo que voy a tener que hacer es decirle el valor que estás creando en este divídelo entre vamos a ponerle un valor por ejemplo en cada animación puede ser diferente voy a irme a la expresión que cree y voy a decirle todo el valor que estamos creando divídelo entre 7 por ejemplo entonces el número que nos va a dar de este este número lo va a dividir entre 7 entonces nos va a dar un número más chiquito entonces el movimiento va a ser más pequeño por ejemplo ahora vamos a mover los ojos otra vez y se fijan como estoy moviendo los ojos bastante y ahora el movimiento es más controlado aquí tengo otro problema supongo que yo quiero hacer que el personaje mande los ojos para arriba y que no se vean salidos para eso voy a hacer las vamos a crear una vamos a utilizar los mates los mates vamos a irnos adentro de la cabeza los mates significa que vamos a crear un elemento sobre los track mats o los mats mates sirven para utilizar los canales de color y los canales de transparencia por ejemplo sabemos que los los colores son en caso del video RGB el verde el azul y el rojo y tenemos un canal de alfa que es un canal de transparencia aquí yo sé que tengo un espacio en mis ojos por ejemplo quiero cortar con la transparencia de estos quiero cortar las las pupilas para que no para que no se vean por ejemplo cuando se sale entonces por ejemplo aquí voy a duplicar tengo eye sockets que es el estos lo voy a duplicar y lo voy a poner lo duplico ahorita con control d o comando d este ustedes lo pueden hacer aquí también edit duplicate y lo pongo arriba de arriba de aquí está mucha lata pero lo voy a poner arriba de eyeballs eyeballs uno más aquí puedo ser un poquito más grande si no está mucha pata lo ponen arriba de eyeballs y se fijan aquí ya me aparece track map pero si ustedes no lo tienen pueden presionar acá en todos ochis and modes y aquí va a aparecer ya track maps se fijan aquí dice track map y este va a dar unas opciones me va a decir que tipo de track map quieres usar quieres utilizar el alfa que es la transparencia o quieres usar el color entonces yo le voy a decir que quiero utilizar la transparencia si se fijan va a aplicar la transparencia sobre iSockets 2 entonces aquí ya lo lo aplique si fijan aquí me dice estoy aplicando un alfa y por ejemplo vamos a ver nuestro personaje aquí vamos a abrirlo un poquito más para poder tener los dedos se fijan aquí cuando ya lo muevo por ejemplo se salen los ojos ellos se van al otro lado tenemos que ser muy cuidadosos pero no creo que vaya a haber este movimiento más exagerado de esto todo depende de la animación sabemos que hay una escena que va a ser de esa manera podemos planear y que haya un espacio en medio o algo así pero bueno para esta situación me sirve que sea así después necesito ahora crear unos párpados tengo si se fijan este controlador de párpados voy a controlar con uno de los párpados superiores con unos párpados inferiores de hecho tengo nada más un controlador de párpados ahora en el controlador de párpados arriba no se puso entonces lo voy a únicamente lo voy a duplicar y uno va a ser controlador de párpados abajo y otro controlador de párpados arriba aquí puedo seleccionar por ejemplo puedo crear una máscara y este va a ser el de arriba y creamos una máscara para que sea nada más el de abajo listo si no queremos que se mueva nuestra máscara que la podemos editar podemos bloquearla y así ya no nos va a dar lata después al seleccionarla y que sea un relajo entonces aquí ya tengo seleccionada mi máscara todo puedo aquí ya seleccionar párpados inferiores y superiores ahora vamos a tener que crear los párpados vamos otra vez a la cabeza y aquí vamos a crear un un shape recordemos que para crear un shape necesitamos tener seleccionada la no tenerlo seleccionado ningún elemento así es que voy a seleccionar fuera bueno más bien seleccionar fuera dentro de la cabeza seleccionar cualquier elemento que no esté nada seleccionado y voy a crear un elemento encima de los ojos esto para los párpados vamos a ponerle de color que sea un color más oscuro vamos a tomar el color de la piel y acuérdense que esto es hue el tono saturación y brillo con el brillo puedo bajarle un poco algo así y me va a quedar algo así ahora selecciono este y que tendría que hacer nuevamente tendría que crear este lo voy a poner podemos poner el nombre que nosotros queramos puede ser párpados arriba para que sea para que sea respetando con el control de párpados arriba y ahora voy a volver a duplicar el el iSockets ¿por qué? porque quiero otra vez con la transparencia de iSockets cortar este elemento quiero poder cortar con iSockets al párpado acuérdense que el que va a cortar debe ir arriba en este caso ¿por qué no lo vemos? que está arriba porque está apagado cuando hace el matte y se fijan aquí en los ojos hizo el matte y apagó este elemento ahorita lo dupliqué y vamos a aplicar el alpha matte se fijan ahora creo los párpados pero yo puedo mover este elemento y tengo unos párpados que abren y cierren para este para este personaje yo quiero tener dos párpados entonces tengo ya los párpados superiores los párpados de arriba y vamos a volver a crear los párpados de abajo puedo por ejemplo duplicarlo listo que sea párpados abajo volver a duplicar iSockets ponerlo arriba prenderlo voy a mover los párpados más o menos a una altura que yo quiera por ejemplo ahí y vamos ahora a hacer otra vez el alpha se fijan aquí en este en el anterior ya estaba hecho me está ya bueno aquí ya me está respetando de hecho el alpha se fijan ya me está respetando el alpha de este párpado si no podremos hacerlo con el mismo proceso no hay ningún problema ahora yo quiero que este estos párpados de acá muevan a los párpados de arriba entonces tenemos que aplicar el mismo principio que aplicamos con los ojos vamos a seleccionar párpados arriba vamos a ver aquí por ejemplo la posición selecciono párpados arriba y pongo la posición en cero y me voy a párpados arriba voy a poner su punto de ancla en la parte pequeña en la parte de abajo que va a ser mucho más sencillo por aquí y vamos a poner su posición bueno en general en cero entonces ya tengo los dos en cero aquí cuál tendría que poner en cuál tendría que poner la la expresión tendría que ponerlo sobre el párpados arriba párpados arriba aquí me voy a su posición alt alt sobre el relojito bueno alt y clic sobre el relojito me sale el emparentamiento de la posición y lo arrastro a párpados arriba y nuevamente recuerden que voy a puse en alcohola y si me voy otra vez a carácter me voy a párpados arriba ya puedo mover los párpados repito el mismo proceso con la con la parte de abajo entonces ahora lo que voy a hacer es voy a tomar este elemento el párpados abajo y voy a mover su punto de ancla un poquito abajo voy a ponerle cero párpados abajo aquí puedo ver su posición aquí quiero ver párpados abajo voy a quiero ver su posición este punto de ancla vamos a ponerlo acá arriba y vamos a ponerlo en cero entonces ahora vamos a hacer lo mismo alt clic sobre el relojito caracolitos a posición de los párpados clic afuera y listo ya tengo mis dos párpados que pueden mover si quisiéramos hacer nuevamente que el movimiento fuera más fuera menor entonces aquí lo podemos dividir entre 7 nuevamente 7 por decir un número este ya lower eyelids este el de párpados arriba entre 7 y listo ahora si ya puedo mover mis elementos ahora vamos a nuestro último controlador que me digan aquí ya tengo bueno también tendría que hacer las cejas las cejas voy a hacerlo rápido repitiendo el mismo proceso de hecho aquí tengo las las cejas se llaman eyebrow right eyebrow debe ir a mi controlador de controlador ceja derecha entonces voy a poner los dos en cero mi ceja right eyebrow en cero position que ya está en cero ceja derecha position en cero alt alt click sobre posición alt clic ceja derecha posición este anticipando que vamos a tener un movimiento muy amplio lo puedo poner a través entre 7 repito lo mismo con deft eyebrow si lo pongo en cero este igual en cero y vamos a tener la posición deft eyebrow igual con este un poco de lata pero y pongo lo mismo lo pongo entre 7 y listo aquí ya tengo entonces mi controlador de las cejas todos estos controladores ya están funcionando díganlo ahorita se mueve esta ceja puedo ya moverla también este este tipo de movimientos se fijan porque lo pongo encima de este porque por ejemplo si yo quisiera ahora por ejemplo la rotación del controlador sea la misma que la rotación de la ceja aplico lo mismo al momento de poner el cero sobre el elemento todos los elementos están en cero entonces ahora voy a left eyebrow pongo alt clic sobre la rotación y realizo el mismo proceso la rotación de este va a estar emparentada a la rotación de este o sea la rotación de left eyebrow va a estar controlada por el controlador de la ceja izquierda aquí pueden también utilizar el 3-7 puede ser que es entre 7 aquí en la ceja no funcione de hecho o sea aquí se lo voy a quitar y como funciona y listo esa persona está enojado entonces vamos a poner la ceja aquí y la otra ceja realizamos el mismo proceso ceja derecha ahorita ya se mueve ya se mueve nada nos faltaría la posición la rotación más bien rotación de la left eyebrow con la rotación de la right eyebrow alt clic rotación ceja derecha y a este no le ponemos nada y listo ahí tenemos los controladores este controlador que sube baja y rota tratándose como yo quiero entonces aquí para ser mi personaje enojado puedo poner mis secas ahí puedo poner por ejemplo mis estos tenemos que estar enojado ahí tenemos el espalpadu cerrado vamos a bajar un poco los ojos o puede estar viendo a alguien con desprecio y el último que nos faltaría es un controlador un poquito más elaborado que son las bocas para controlar las bocas vamos a tener que controlarlas vamos a tener que hacer un un controlador nulo recuerden que para hacer un controlador nulo nos vamos a layer new nulo objeto nulo y vamos a crear un controlador nulo aquí este controlador nulo yo quiero hacerlo del tamaño de cada una de estas casillas aproximadamente vamos a ver que la escala es de 50% y listo ya tengo mi controlador nulo vamos a ver que la posición del controlador nulo bueno el punto de anclada sea desde el centro y ahora yo quiero hacer que cada vez que mueva este objeto nulo que sería el controlador boca bueno podemos ponerle aquí C boca recordemos que la C siempre es para el controlador este es el de la parte de atrás pero en realidad no le está moverlo el que se va a mover va a ser este controlador boca y quiero hacer que cada vez que mueva este que pase de uno a otro que el punto de anclada pase a este cambie el objeto entonces vamos a hacer primero aquí el vamos a ya que tenemos el objeto nulo vamos a tenerlo que emparentar a las bocas recordemos que dentro de cabeza tenemos todas las bocas otra vez para para objetos prácticos bueno objetos prácticos si puede hacerlo hay que poner todas las bocas dentro de una dentro de una composición aquí todas las bocas dentro de una composición entonces vamos a hacer un vamos a mover todos los atributos y aquí vamos a ponerle uno que sea mouth o bocas como ustedes gusten aquí en realidad ya los nombres no importan mucho y lo que vamos a hacer es que vamos a tener las bocas en diferentes áreas hay que secuenciar las bocas hay que poner en diferentes cada uno en un cuadro entonces aquí me voy a acercar lo más que pueda acuérdense que ustedes lo pueden hacer con este o con la rueda del mouse y voy a avanzar un cuadro voy a seleccionar todos los elementos y voy a darle split acuérdense que split lo pueden dar con control shift o con un comando shift y si se fijan va a cortar todos los elementos o lo podemos hacer más grande o también lo podemos hacer con aquí en layer no es aquí en edit split layer y listo ya me partió todos los elementos y borro borro el restante o sea todo lo que me partió es el restante de todos no lo quiero yo solo quiero un cuadro de todos los elementos con un cuadro de todos los elementos voy a prender todas las bocas si pusiera una boca en cada uno de los cuadros podría ver todas las bocas para eso After Effects tiene una una función y vamos a hacer que cada uno de los cuadros esté secuenciado para eso presionamos el botón derecho nos vamos a layer styles perdón aquí keyframe assistant y nos vamos a sequence layers aquí nos está diciendo una opción que si queremos que se sobrelape y le ponemos que no bueno no lo seleccionamos y le ponemos ok y se fijan como ya tengo cada una una de las bocas lo que tenemos que hacer ahora es que cuando el tiempo queremos hacer que el controlador de la cabeza este que con el tiempo si se fijan aquí queremos hacer esto para poder hacer al personaje hablar pero yo quiero hacer que cuando este que cuando este controlador esté moviéndose cambie de boca cambie de A A O A E entonces que es lo que vamos a tener que hacer primero vamos a tener que hacer un time remapping un time remapping es el como el ajuste de tiempo por ejemplo aquí tenemos que esta composición dura 10 segundos por ejemplo aquí tenemos las bocas si llevo la composición fuera por ejemplo al momento de aplicar un time remapping sobre esta puedo ajustar los tiempos como el yo quiero por ejemplo para sacar el time remapping es botón derecho time enable time remapping por ejemplo aquí supongo aquí puedo ver las diferentes bocas y aquí terminan las bocas si yo quisiera que las bocas duraran hasta el segundo 10 lo que tendría que hacer es irme a donde terminan las bocas y hacer un rápido del tiempo o sea aquí poner un keyframe y llevarlo hasta el final por ejemplo entonces ahora las bocas duran todo el tiempo o sea en realidad estoy reajustando yo los tiempos como yo quiero si yo quisiera por ejemplo que la boca durara bastante o sea durara hasta el final tomo el keyframe de la boca y lo mando hasta el final entonces aquí ya estoy creando una estoy alterando el tiempo a mi conveniencia para este ejercicio lo que hay que hacer es que hay que ponerla hay que ponerla el hay que poner el el time remapping lo va a mover el controlador del movimiento del de este controlador entonces por ejemplo como lo vamos a hacer vamos a poner botón derecho time enable time remapping y entonces vamos a ponerle que en el tiempo vamos a hacer que el controlador este controlador de boca vamos a ponerlo en cero y este controlador de boca lo que va a tener que hacer es que la posición de este cuando este se mueva un cuadro en x se va a mover un 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 bueno un pixel cuando se mueva un pixel este se va a mover un cuadro entonces lo que vamos a hacer es que vamos a emparentar la el time remapping con el con la posición por ejemplo vamos a poner aquí el el alt y sobre el time remapping y nos va a salir una expresión y cuando sale una expresión lo que hacemos es que ponemos el ponemos el este lo emparentamos pero podemos emparentar nada más a uno de los atributos en este caso yo solo quiero que el que se mueva sea x entonces ya lo tengo así y lo suelto entonces por ejemplo voy a con mi controlador principal y veo que al moverlo está saltando mucho ¿por qué es esto? esto pasa porque en realidad cuando estamos moviendo un pixel estamos moviendo un un cuadro entonces se dan cuenta que estamos moviendo más o menos cuando movemos esto 300 pixeles entonces estamos moviendo 300 300 cuadros o sea es bastante tiempo lo mismo que aplicamos aplicamos con los párpados y con los ojos con los párpados y los ojos bueno y la posición de las cejas hay que aplicarlo pero en este en un número mucho más grande por ejemplo aquí voy a dividirlo entre 2700 ¿esto por qué? porque estoy tomando más o menos en cuenta los números de mis controladores y sé que cuando lo mueva aquí este va a cambiar a la altura pero por ejemplo podríamos poner otro número y nosotros ajustar crear este recortar esto sin ponerlos en donde se va moviendo este controlador este lo vamos a bloquear entonces aquí ya estamos ya podemos animar por ejemplo vamos a animar una boca que diga no entonces vamos al en este controlador en realidad este le puedo cerrar este le puedo cerrar entonces tengo mi personaje y va a decir no está bailando y dice no vamos a poner la boca primero en esta que es la n y vamos a poner un un keyframe vamos a hacer que los los keyframes sean estáticos por ejemplo vamos a hacer que sean holds para que los holds recuerden que los este un keyframe en holds cambia repentinamente se va a quedar ahí por ejemplo vamos a poner el graferito quiero que este este cuadro sea un hold aquí vamos a poner keyframe assistant si, si, si un un hold frame bueno podemos poner el segundo por ejemplo aquí la o la y se fijan como de repente van a encar se queda en no no aquí va a cambiar por ejemplo a la m no y vamos a poner me supongo que aquí tuviéramos un audio me aquí la ponemos por nombre y por ejemplo nombre y la de la de y puede ser como algo así y bueno puede ser más parecido como esto y lo ponemos en la y y y y y y y vamos a poner la y a ver si y a la a a y la s y podemos pasar por ejemplo a una boca neutral y vamos a ver cómo se ve aquí creo que en realidad mi audio dice no no tendría que ser mucho más rápido obviamente pero esto se hace generalmente con audio de referencia no me digas vamos a hacerlo todavía más chiquito no me digas y podemos por ejemplo animar que los ojos estén moviéndose de un lado a otro por ejemplo sución si quieren que estuviera como loquito podemos utilizar el swing por ejemplo sobre la posición swing le damos un amplitud de 10 y vamos a ver cómo se mueven los ojos y bueno este sería el primer ejemplo de cómo cómo animar un personaje este el otro ejemplo va a ser sobre el pocket pin tool y el otro el otro y el otro es